En el día de ayer se llevó a cabo lo que se denominó Operación Antares, que viene con una investigación ya desde larga data, con cuatro personas formalizadas, tres de ellas por un delito de tráfico, un delito continuo de tráfico de personas y otro por un delito de asistencia a los agentes de la actividad delictiva. En principio fueron cinco los detenidos. Fueron cinco y una persona recuperó la libertad. Doctora, ¿se puede decir que ya se trabaja o está actuando en la modalidad de coyotes como lo hacen en otros países, de trasladar personas desde otra parte de Brasil hasta llegar hasta Uruguay? Lo que ellos realizaban en sí eran personas, o que estaban acá en Rivera, iban a Montevideo, a veces sí estaban en Brasil, las llevaban directamente a Montevideo. En Brasil me refiero a acá, estaban en la frontera, en Santana. O de Montevideo sí, indirectamente para Santana, después desconocemos el destino de esas personas. Es el objetivo, ¿con qué objetivo, digamos, el de zafar los controles, esquivar a los controles, por lo que es nuestra frontera en particular? ¿Qué llevaba a que tuvieran que trabajar de esta manera para llegar hacia el sur de nuestro país, por ejemplo? ¿Por qué iban hacia el sur? No sé si tenían familias, si se desconocen. Sé que todas eran personas, migrantes, que no tenían, sin documentación, no habían obtenido, como ellos le llaman, el cuño de la dirección de migraciones. Entonces, los que iban a Montevideo iban sorteando en todos los controles aduaneros, y bueno, estas personas los llevaban por un determinado precio. ¿Había un taxista también involucrado, por lo menos? Sí, sí, había un taxista, una persona que tenía como una combi, una Hyundai H1, para llevar, llevaba a veces hasta de 10 a 12 pasajeros. O sea, no solamente a eso, ellos, la función de ellos es el transporte, choferes, muchas veces, bueno, por un precio extra, ¿no? Lo realizaban. En lo que tiene que ver con este tipo de actividades, la investigación en algún momento era, con la pandemia, mayor control por los puestos fijos que estaban establecidos. Ahora, ¿va a haber que establecer algún método también de control de ese estilo? Porque uno pensaba que era solo en la pandemia en aquel entonces, pero se ve todos los días, se continúa dando. Sí, obviamente, esto es algo que no es que se dio en la pandemia, porque aparte iban sorteando los controles. Sabemos que en la frontera hay tráfico y hay tratas. Están en investigación y se tienen que aumentar los controles, hacer más exhaustivo para justamente evitar todo esto, ¿no?